La verdad, Moscú, Rusia afirmó que más de mil marinos ucranianos se entregaron en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, ubicada en la región de Donbass, si bien no se ha comprobado la veracidad de la información. No obstante, medios locales ucranianos publicaron mensajes de los militares contando que no les quedaba más opción que rendirse después de resistir durante 48 días, ya que se habían quedado sin armamento ni alimentos con los cuales continuar luchando. Washington, la presidenta del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva afirmó que las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania están construyendo a la reducción del pronóstico económico para 143 países, aunque la mayoría de ellos continuarán en crecimiento. Tien medios de autoridades ucranianas soportadas por funcionarios de defensa de los Estados Unidos reportaron que el buque de guerra ruso Moskva, emblema de su flota y poderío naval en el Mar Negro, fue golpeado por un misil antibuques Neptuno de fabricación ucraniana, lo cual lo hizo explotar, hundiéndose posteriormente. Medios oficialistas rusos confirmaron la existencia de un supuesto incendio con origen desconocido que hizo explotar la munición que llevaba a bordo, afirmando inicialmente que el mismo se encontraba gravemente averiado, si bien anunció que su personal fue evacuado exitosamente, a contrario de los medios ucranianos que reportan posibles decenas de bajas según buques que se encontraban en el área. Posteriormente, Rusia dijo que el buque se había hundido cuando era remuncado en una tormenta, pero llegó que el movimiento había sido programado debido a su largo tiempo de uso. El Moskva se hizo famoso al iniciar la guerra, siendo el mismo que los mailenos de la isla de serpientes le dijeron que se fuera al infierno al pedir que la abasteciera de combustible, hecho que hace pocas semanas fue conmemorado en una estampilla postal ucraniana. Por otra parte, medios rusos informaron sobre la muerte en combate del mayor general Vladimir Krolov, subcomandante de la octava división de su ejército, quien sería el octavo general ruso en Cerro de Barbaja en 51 días de conflicto. Kiev, en una entrevista con la cadena de noticias CNN, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país no cederá territorio en el este del mismo para acabar con la guerra con Rusia, por lo cual sus fuerzas militares se preparan para enfrentar a tropas rusas en la región separadista de Donbass. La verdad de Washington, el presidente estadounidense Joe Biden informó que su país enviará otros 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, además de lo cual compartirá inteligencia sobre el posicionamiento de las tropas rusas con las fuerzas de Kiev. Moscú respondió advirtiéndole a Biden que deje de enviar armamento a Ucrania o tendrá lo que denominó como consecuencias impredecibles. Kiev, las autoridades confirmaron el hallazgo de alrededor de 900 cuerpos de civiles sin vida en zonas aledañas a la capital de su país tras el retiro de tropas rusas del lugar. Zelensky, el gobierno de Finlandia, anunció que se encuentra adelantando los pasos para unirse a la OTAN, tras un proceso de consultas internas en el que el apoyo popular ha crecido desde la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, Rusia anunció que robustecerá sus fuerzas fronterizas en caso de que sus vecinos bálticos deciden unirse a la Organización de Defensa Colectiva, incluyendo el envío de armas nucleares e hipersónicas. Bruselas, según informó el New York Times, funcionarios de la Unión Europea dieron inicio a la redacción de borrador de la ley para prohibir la importación de petróleo ruso al territorio europeo, medida que ha sido resistida por el impacto que tendría en los precios del combustible. No obstante, no se espera que la norma sea aprobada antes de la segunda ronda a las elecciones presidenciales en Francia a llevarse a cabo el próximo 24 de abril. Moscú, el gobierno ruso, informó que el primer ministro británico Boris Johnson tiene prohibido en adelante el ingreso a su país. Manila, rescatistas continúan trabajando para encontrar sobrevivientes atrapados y víctimas dejadas por el paso de la tormenta tropical Mayé que devastó la provincia de Leiti en las Filipinas. El sistema, la semana pasada, dejando un saldo de por lo menos 53 personas muertas, decenas de desaparecidos y decenas de miles de damnificados. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, extendió el mandato del uso de tapabocas en el transporte público hasta el próximo 3 de mayo, al registrarse un incremento de contagios de la variante VA.2 de Omicron del COVID-19 en los últimos días. De igual manera, universidades como American University, Georgetown y Johns Hopkins reinstalaron desde la semana pasada requisitos de uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados.